La jornada de la tapa llega de nuevo al Bacete. Se trata de la octava edición de estas jornadas organizadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Ciudad. Ciudadanos y visitantes podrán disfrutar durante todos los fines de semana del mes de octubre de un total de 141 tapas diversas. 95 más que cuando comenzaron las jornadas en el pasado año 2006. Son 141 los establecimientos que van a participar en esta octava edición. Más que en cualquiera de las anteriores. Cabe recordar que, por ejemplo, el pasado año fueron 125 y en el año 2006, que fue cuando se iniciaron, eran 46 los establecimientos participantes. Y además, con una salvedad, que es que en este 2006 prácticamente hubo que ir a por ellos para que se inscribieran en esta jornada de la tapa. Este año me comentaba el presidente que ha sido motu proprio. El precio será de 2 euros la tapa o la media ración. Cabe además la posibilidad de combinar tapa y caña al precio único de 3 euros. Cuando un cliente rellene el pasaporte con sellos de 10 establecimientos diferentes, podrá depositarlo en la sede de la asociación participando así en un sorteo de 15 cheques regalo por valor de 40 euros. Además, se podrá conocer las tapas y compartir fotografías mediante una aplicación en su smartphone. También una aplicación en Android que se puede descargar en la página en los móviles y ya todo el mundo podrá ver la mayoría de tapas, las fotografías de las tapas en esa aplicación, un mapa, les va indicando por dónde están todos los establecimientos. La gente puede subir directamente esas fotos de esa tapa, como se lo están pasando, pueden subir esas fotos a la web y se sortearán esos 15 cheques de regalo por valor de 40 euros. En ediciones anteriores, las jornadas se promocionaron en provincias como Alicante y Murcia. Este año se ha apostado también por Cuenca. El objetivo es recibir la mayor cantidad posible de visitantes, reactivando a su vez la economía albaceteña. Son provincias que nos visitan mucho y encuentran un atractivo importante durante estos fines de semana en venir a pasar el fin de semana. Y eso, aparte de venir y consumir en los establecimientos, también lo que genera es ocupación hotelera. Esta gente que nos visita aprovecha y pasa el fin de semana en la ciudad, por lo cual es actividad económica importante para nosotros. Según el presidente de APED, el pasado año se elaboraron más de 200.000 tapas durante la jornada, adquiriendo unas ganancias mínimas de 600.000 euros. Se espera que este año mejoren los resultados.